Esta semana se conoció un dato importante, ¿no? Salió el índice global de pensiones que publica Mercer y el Instituto CFA. Ese es un índice que se saca desde hace 15 años, que se viene midiendo. Es, bueno, dentro de todo es importante este año también, bueno, nos llamó mucho la atención por un tema que es, este, mide más o menos el ranking de 47 países y en qué lugar está cada uno. Bueno, imagínense, de 47 países, Argentina está en el puesto 47 en cuanto a este nivel de pensiones. Vamos a charlar esta tarde con Dolores Liendo, que es líder de Wealth de Mercer, para que nos cuente un poquito acerca de lo que mide este índice. Buenas tardes, Dolores. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lorena. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, muchas gracias igualmente. Primero, Dolores, te voy a pedir una mirada general del estudio, ¿no? Porque, bueno, hace más de 15 años que se realiza. ¿Qué es lo que mide específicamente? Bueno, este índice, como mencionaste en tu introducción, mide los distintos sistemas previsionales de 47 países. Este último año se sumaron tres países nuevos, con Botsuana, Croacia y Kazajistán. Esto representa el 64% de la población mundial, con lo cual podemos decir que es una mirada bastante integral de los sistemas previsionales mundiales y, por lo tanto, bastante representativo. Claro. En general, los países nórdicos son los que suelen tener las mejores ubicaciones, ¿no? ¿Qué lugar, cómo quedó este año ese top 3, así? Sí, sí, sin dudas vemos que en términos de... A ver, doy un pasito para atrás y te cuento. Este índice trabaja sobre la base de tres subíndices, donde se mide la adecuación, la sostenibilidad y la integridad de cada sistema previsional. Cuando hablamos de adecuación, hablamos básicamente qué beneficios brinda cada sistema previsional. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de qué tipo de beneficios a futuro puede estar brindando este sistema previsional, ¿no? Y cuando hablamos de integridad, hablamos básicamente de cuánto puede continuar en el tiempo brindando este compromiso de beneficios a futuro cada uno de los sistemas. Y ahí vamos a lo que mencionabas recién, cuando vemos las notas y vemos en cada uno de los subíndices cómo se posicionan los distintos países, claramente vemos que los tres países que lideran el ranking, que tienen las mejores notas, se encuentran liderados por los Países Bajos, Islandia y Dinamarca. En cuarta posición nos encontramos con Israel. Argentina está 47 de 47 países. ¿Qué cosas la ubican en ese lugar, digamos? ¿Por qué queda posicionada ahí? Bueno, venimos ya hace varios años con una posición poco favorable en términos, ahora claramente a nivel mundial, y obviamente último país en lo que sería Latinoamérica. Realmente tenemos muy bajas calificaciones en ambos de los tres subíndices, tanto en el de adecuación como en el de sostenibilidad, como en el de integridad, ¿no? A ver, creo que la realidad habla por sí sola, ¿no? Cuando vamos a integridad estamos en la posición número 45. Esto lo que hace es resaltar la importancia de mejorar la confianza en nuestro sistema jubilatorio. Ponen en evidencia la necesidad que tenemos de una reforma legal, regulatoria, para mejorar cómo está compuesto nuestro sistema y garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada y transparente. Yo siempre menciono, hace un tiempo, el Ministerio del Trabajo sacó una nota, publicó una nota, donde básicamente hablaba que el 61,39% de los beneficiarios que hoy en Argentina reciben los beneficios previsionales provienen de distintos tipos de moratoria. Lo que nos queda, un 38,61% de personas que realmente son los que aportaron para obtener la jubilación, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir básicamente es que nosotros tenemos un sistema previsional contributivo donde pasó a ser un sistema previsional asistencial, ¿no? Claro. Estamos brindando mayor cantidad de beneficios con un propósito asistencial, más allá de la contribución que los distintos trabajadores realizaron durante su etapa activa, ¿no? Claro. Luego, cuando vamos a la sostenibilidad, Argentina está en la posición 43. Seguimos dentro de este ranking de últimas posiciones en el mundo, ¿no? En materia de sostenibilidad, bueno, hablamos básicamente... Tenemos dos factores. El envejecimiento de la población, que Argentina no queda atrás y, como ya sabemos, Latinoamérica está perdiendo este bono demográfico del que tanto nos podíamos apoyar en años tardíacos, tardíacos en años anteriores. Y, bueno, básicamente, si seguimos teniendo un sistema donde cuyos beneficios se van incorporando asistencialmente cada vez más, mucho más en el tiempo no lo vamos a poder sostener, ¿no? Y en términos de adecuación, estamos un poquito mejor, estamos en posición 34, pero bueno, no dejamos de estar dentro del ranking más largo, ¿no? Claro, claro. La más larga del ranking. Ahora, digamos, algo, por lo que se ve, Dolores, el mundo está discutiendo mucho el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Porque parece que ya no es muy sostenible el sistema, digamos, que los estados por sí solos se hagan cargo. Hay muchas cosas que han entrado en discusión. ¿Vos lo ves así también? Totalmente, Lorena. Mira, a ver, tenemos una realidad mundial, que es lo que acabamos de conversar, ¿no? Tenemos el envejecimiento de la población, y es una realidad. Y hoy las personas, a la edad promedio de jubilación en el mundo, está cercano a los 65 años, más allá de la diversidad de los distintos sistemas previsionales. Y hoy una persona de 65 años es una persona joven, productiva, y que quiere continuar aportando activamente a la sociedad. La expectativa de vida en el mundo está por encima de los 82, 83 años. Entonces, realmente tenemos que generar un patrimonio que nos permita continuar esa etapa de la vida, que hoy se extiende más allá de lo que históricamente, al momento que se crearon los distintos sistemas previsionales, se fue dando, ¿no? Entonces, esto pone en jaque el mero concepto del sistema previsional. Claro. Qué cosa, ¿no? En un mundo tan cambiante en el cual hay muchas cosas que se están discutiendo, porque por otro lado también estamos discutiendo acortar las jornadas laborales. Entonces, digamos, son temas que se van cruzando, ¿no? En el mundo laboral. Por último, me gustaría, Dolores, una mirada acerca de... Parece que el trabajo, digamos, otra de las cosas que contribuyó a esclarecer un poquito es que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿En qué podría ayudar? Bueno, otro de los puntos que están hackeando los distintos sistemas previsionales en el mundo es el comportamiento en relación a las inversiones y lo que está ocurriendo en el mundo de las inversiones. Entonces, entendemos que la inteligencia artificial, con mucho cuidado y la atención que la inteligencia artificial merece en estos temas para evitar sesgos y la falta de interpretación adecuada de la información, podría ayudar a mejorar las estrategias de inversiones para lograr mejores rentabilidades de los distintos sistemas previsionales. Recordemos que los sistemas previsionales lo que hacen es manejar fondos que generan esas rentabilidades para pagar los beneficios que son beneficios a futuro, ¿no? Yo aporto hoy y espero cobrar mi beneficio a futuro. Es una gran administración de dinero que realizan los distintos sistemas previsionales de cada uno de los países. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Dolores, por el contacto y, bueno, por habernos ayudado a entender un poquito más qué es lo que está pasando con nuestro sistema de jubilaciones y pensiones en relación a lo que pasa en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena. Es un placer haber compartido este momento con ustedes.